Muchas gracias por venir a capacitarnos en cómo usar la máquina y ayudarnos a instalarla. Se nos hizo excelente servicio y nos quedó muy claro todo. Batallamos menos de lo que pensamos y también el trato fue súper bueno. Esperamos que todo funcione muy bien y si no vamos a estar molestándolos a ti, a Ivy y a Sony. Muchas gracias por haber venido.